y bueno aquí tenemos ya el resultado ese es el resultado final aquí están las rositas, las bolitas ahí está la blanca y ya hicimos también la roja y ya tenemos el escudo de acuerdo, así es como se hacen las rositas o así es como se hacen las bolitas ya que estamos en este punto de la hamaca pues ya lo que resta es hacer otra parte igual de grande de 126 vueltas de esto sería la parte de acá arriba y ya con eso pues estaríamos terminando la hamaca con el casillero, también les vamos a subir ahí como se hace el casillero final así es que estén atentos de esa manera vamos a concluir esta hamaca y también lo que son las motas porque llevan motas especiales lleva las motas de campana las cuales les recuerdo que si no sabes como se hacen las puedes encontrar en la sección de miembros y que es parte de lo que te estás perdiendo si no eres un miembro hablando de las opciones del taller ya estrenamos el super gracias es el corazoncito que se encuentra aquí abajo y esas son donaciones aquí en youtube que se hacen de manera directa para las personas que quieran apoyarnos entonces ahí se los dejo entonces ya lo que nos puedan ayudar es una ayuda económica pues ya se los agradezco y ya lo vamos a ir haciendo mención a las personas que nos ayuden bien, antes de irnos quiero resaltarles algunas cosas acerca de esta hamaca porque prácticamente aquí ya la estaremos finalizando lleva la parte de acá arriba son 126 vueltas y esto es una muestra de lo que es el tejido de petatillo en tres colores repito esto es una muestra de lo que es el petatillo en tres colores que fue un tejido que diseñamos aquí en el taller de hamacas el tejido ya existía lo que cambiamos fue la colorización y miren se logró esto se logró eso y se aplica pues con los colores que tú quieras por ahí anda el video también de cómo se hace está en el taller y otra cosa que me hicieron notar mientras hacía esta hamaca es que queda apretado entonces es cómo se teje si, cómo logras para poder tejerlo entonces a ver aquí va el tip vamos a vamos a marcarlo tip de cómo tejer una hamaca tan apretada una hamaca donde combinaste la técnica de sencillo doble pero con las medidas de número de mallas del tejido sencillo si pues es muy sencillo miren vean la aguja que hay de diferente la diferencia está en que la aguja no la estoy llenando completamente si entonces eso me facilita porque permite que entre más fácilmente si porque ya es una es una una puntada muy cerrada entonces si llenara la aguja pues me va a estar dando mucho trabajo me voy a cansar demasiado entonces desde un inicio no las lleno completamente las lleno un poquito más de la mitad si claro que es un llenar llenar agujas pero bueno este crean que el tiempo que que gastas en estar llenando y llenando agujas te lo vas a te lo vas a ahorrar en este en que no te vas a cansar tanto y en estar ahí batallando a la hora de estar empujando la aguja porque la tienes que literalmente empujar porque no se no se no pasa pues por la por la puntada ok pues hasta ahí nuestro video ojalá y te haya sido de gran utilidad ojalá y te unas a miembros ojalá y te suscribas ojalá y este y nos apoyes con las super gracias si tengo muchos deseos el día de hoy pero mi mayor deseo en verdad es que ojalá y te sea de gran utilidad este video que te estoy mostrando que tengas un excelente día nos estamos viendo próximamente un saludo y te